El sicario asesinó a una joven de 25 años en Cali. Las autoridades tratan de establecer si este crimen hace parte de enfrentamientos entre bandas o si se trata de un nuevo caso de feminicidio. Ingrid Tobar con información. Ingrid. Felipe, buenas tardes. El cuerpo permanece aún aquí en la sede de Medicina Legal en el sur de la capital del Valle del Cauca. Mientras tanto, las autoridades tratan de investigar y poder determinar si la persona que capturaron tras el crimen realmente es la persona responsable de este homicidio de la mujer de 25 años. Aparentemente, se trataría de una venganza entre pandillas. Sin embargo, las autoridades tratan de establecer otros hechos para determinar si hubo o no feminicidio. Se le acerca un sicario con un revólver calibre .38, le dispara un tiro en la cabeza que resulta fatal. La víctima se llamaba Ana Matilde Noreña y tenía 25 años. Estaba muy cerca de su casa en el barrio Mojica, oriente de Cali, cuando fue sorprendida por el hombre que acabó con su vida. Era compañera permanente de un integrante de la pandilla de los abuelos y creemos que la principal hipótesis que estamos investigando es que por esta familiaridad y en retaliaciones de la pandilla del roedo contra dos abuelos es que se cometen este homicidio. La oportuna denuncia de la comunidad alertó a la policía del cuadrante que logró la captura del presunto asesino. La persona capturada presenta antecedentes por porte ilegal de armas, pero como cosa curiosa no pertenece a ninguna de estas dos pandillas. La hipótesis del feminicidio no ha sido descartada por las autoridades. Este año tres mujeres han sido asesinadas en Cali. Y el CTI de la Fiscalía acaba de reportar la captura de un hombre sindicado del homicidio de Karim Viviana Molina, quien era su compañera sentimental y fue asesinada el pasado 29 de julio en la ciudad de Cali. Le pregunto la información desde la capital del Valle del Cauca.